Esta es una demostración para configurar la máquina de corte, Protection Pro Lite 2. Comience por conectar el cable de datos de la máquina a un adaptador OTG tipo B o tipo C, también conocido como On The Go, cualquier dispositivo Android que esté actualizado con el Android Lollipop o un sistema operativo más nuevo funcionará. Antes de insertar la navaja de corte, asegúrese de que la longitud de la navaja esté calibrada en la posición correcta de 2.5, en el punto medio entre los números 2 y 3. La posición se identifica con el marcador rojo. Todas las navajas están precalibradas en la fábrica de Protection Pro. Una vez que se haya verificado o ajustado la calibración, inserte la navaja en la manguilla identificada con el círculo rojo, asegurándose de que quede al ras con ella. No se requiere que la navaja quede en una orientación específica. Asegure la navaja en su lugar presionando la pestaña hasta que la manguilla encaje. Realice la operación en reversa para retirar la navaja. Abra la aplicación Protection Pro y busque el dispositivo que desea proteger. Para operar la máquina utilizando Bluetooth, presione el botón Bluetooth en la máquina. La luz se encenderá. Para conectar el dispositivo a la máquina, abra el menú de configuración en la aplicación Protection Pro. Seleccione el botón de Bluetooth. La aplicación encontrará la máquina disponible. Seleccione la máquina. Una vez pareada, la luz cambiará a color púrpura. Para conectar el dispositivo a la máquina, abra el menú de configuración en la aplicación Protection Pro. Seleccione el botón de Bluetooth. La aplicación encontrará la máquina disponible. Seleccione la máquina. Ya está listo para cortar. Una vez haya seleccionado el dispositivo para cortar, seleccione la parte frontal o dorsal. Verá un esquemático del corte seleccionado. Asegúrese de haber seleccionado el diseño correcto comparando la imagen con el dispositivo que desea proteger. Se le pedirá que escanee el código QR que se encuentra en la parte posterior de la película. Asegúrese de tener suficiente batería. Si no tiene carga suficiente en su dispositivo, es posible que no pueda escanear el código QR. Se puede acceder a los créditos de corte presionando Cancelar en la pantalla de escaneo QR. Asegúrese de usar créditos de corte solamente en caso de emergencia, ya que tiene una cantidad limitada por local. Para comenzar el corte, tome la alfombrilla de corte y una pieza de película Protection Pro. Para fines de demostración, utilizaremos una película de tamaño Small. El patrón sobre la alfombrilla de corte sirve de guía para fijar la película. Coloque la película dentro del patrón de líneas entrecortadas de la sección rotulada Small de la alfombrilla. Use los adhesivos incluidos con su máquina Protection Pro para adherir la película a la alfombrilla de corte. Coloque el 80% de la cinta adhesiva sobre la alfombrilla y el 20% sobre la película. Coloque una cinta a cada lado de la película. Para películas más grandes, use dos cintas adhesivas a cada lado. Esto garantiza que la película no se levante o se mueva mientras la máquina está en funcionamiento. Asegúrese de que la película se mantenga completamente plana contra la alfombrilla después de adherirla. No debe haber ningún arco o curvatura en la película. Tome la alfombrilla y alínea las marcas con los rodillos de la máquina. Ponga una pequeña cantidad de presión en la parte posterior de la alfombrilla y presione el botón de carga. Vuelva a la aplicación Protection Pro y presione Cortar. Después de terminar el corte, inspecciónelo para asegurarse de que el corte esté completo. Ya está listo para la instalación. Para conocer las técnicas de instalación, consulte nuestro video Mejores prácticas de instalación.